Ok, empezaron las primeras lluvias por todo Guayaquil y ahorita quiero ver cómo están los trillos y ver qué tan complicados se ponen. El mejor amigo de los ciclistas en esta época. Obviamente que con la lluvia la humedad es bien, hijo de madre. Calor, 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 calor. Ok, vamos haciendo el tour de la capilla, que son todos los trillos. Flow. Ajá. Cuando hablamos de grip o cuando hablamos de cómo está el terreno, está perfecto o pegajoso, es lo que las llantas de la bicicleta se pegan al terreno. Eso te ayuda a tener más estabilidad y confianza al momento de los peraltes o cualquier otro. La plena, que la bicicleta se siente de manera diferente. Ahora tiene adorno ese salto. Ok, vamos con adrenalina. Tiene saltitos nuevos. Oh, está compactadísimo. Cómo se pega la llanta a la tierra es buenísimo. Y creo que estoy con 2.1 nada más de llanta. Ok. El grip está espectacular. Esa manera de cómo la llanta se pega al terreno y agarran todos sus pupitos que tienen las llantas. Se agarran perfectamente para que la bicicleta no te patine ni nada. Eso es lo que se le denomina el grip. Entonces, ahorita al SPOL, 2 de febrero, está el grip espectacular. PTP reconocido por Super Alpes. Esto generalmente es resbaloso. Está increíble. Esas curvas es súper fácil ahora. Simplemente apuntas con la mirada y el cuerpo te lleva y el mismo peralte te lleva porque todo se pega. No tienes como que la llanta te ruede. Estás vacancísimo. ¡DH! ¡Au! Es durísimo con esta suspensión. La última vez que hice esto aquí reventé llantas. ¡Casi lo hice! ¡Vamos por Panda! ¡Se pega todito sin problema! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Vacorda! ¡Ay, wepú chicas! ¡Wow! La piedra sí está un poquito resbalosa. Híjole, subí a ese carbonero con este solazo. Creo que doblé el aro trasero, la plena. Ok, mientras hago un live, estoy terminando de subir e ir hacia el carbonero. Más o menos. El viento está riquísimo cuando estoy en la sombra. ¡Qué culillos! Aquí sale una culebre. Terminando de subir hacia el carbonero. Carbonero medio, no carbonero alto. ¡Vamos a poner otra música primero! Esto estaba súper resbaloso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bacán que está esto! Ahora el truco es no pedalear de aquí en adelante. Tratar de todo hacerlo por flow. ¡Uf! ¡Qué bacán que está! ¡Ya! No he pedaleado aún, no he pedaleado aún. El truco es no frenar tanto en las curvas, sino coger los peraltes. ¡Ah! ¡Qué perfecto que está esto! ¡Qué bestia! Cómo aterrizaba en los drops. Cómo se agarraba el peralte. Cómo uno podía fluir sin ningún problema porque la llanta estaba súper pegada a la tierra. Si en algún momento quieren entrenar trillos y un poco para ver estabilidad, ahorita es muy, muy bueno. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, suscríbanse. Tongan la campanita cuando salga un nuevo video. Y si quieren apoyar el canal, mtvgye.com Ahí están los productos del canal. ¡Nos vemos!